Usted dice una iniciativa en Puebla, pero luego dice los colimenses. Colima. Es Colima, ¿verdad? Es Colima. Es Colima. Es Colima. En Colima. Porque luego sí dijo los colimenses. Ah, perdón, ¿dije Puebla? Sí. Es que Puebla está ahorita trabajando esa parte, pero no. Pero la iniciativa aprobada es Colima, sí, porque el texto que usted lee es los colimenses. Sí, no, no, no. Es en Colima donde ya está aprobada. Es el único estado que tiene ahorita este... Era nada más confirmar porque es una buena referencia para nosotros. Muchas gracias. Corresponde ahora el turno al doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, quien es director del Centro de Investigación Jurídica en la Escuela Libre de Derecho. Es abogado por esta misma escuela, con doctorado en Derecho, con mención cum laude y premio extraordinario de doctorado 2006 por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene la palabra el doctor Juan Pablo Pampillo Baliño. Distinguido senador Cantú, honorables miembros del Grupo Plural de Trabajo del Senado, pues, tratando de ser muy breve y en obvio de repetir mucho de cuanto ya han venido exponiendo los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, quisiera externar a ustedes la opinión institucional de la Escuela Libre de Derecho respecto de la suscripción del acta. En principio, nosotros pensamos que, tal y como se encuentra el proceso de negociación, no es conveniente para el país y no recomendaríamos al Senado de la República su aprobación. Entre otras razones por las siguientes. En primer lugar, por cuanto que las negociaciones se celebraron de manera privada, confidencial, sin dar participación a los sectores involucrados, como han sido organizaciones privadas de abogados dedicados a la propiedad intelectual, a académicos y funcionarios públicos relacionados con la materia y al público interesado. En segundo lugar, por cuanto que, como ya apuntaba hace unos momentos mi colega, la maestra Irene Levin, México tiene celebrados tratados internacionales, entre ellos el de ATVIC, pero también otros tratados internacionales con diferentes terceros estados, como pudieran ser en nuestro ámbito hemisférico, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, El Salvador, Guatemala y Honduras, que no son partes, que no están conformando o integrando el grupo que se adhiere a ACTA, por lo que eventualmente pudiera ser el caso que dichos tratados internacionales se contrapusiesen a algunos de los aspectos recogidos en ACTA, lo que evidentemente haría incurrir a México no solamente en una responsabilidad internacional por la suscripción del ATVIC, sino también por los tratados celebrados con estos terceros estados. Llama la atención también, como se ha mencionado aquí, que ningún otro país de América se haya adherido al ACTA, a pesar de haberse celebrado más de una docena de negociaciones. Cabe destacar que en la versión final de ACTA, los países firmantes acordaron que la publicación de este instrumento internacional tenía como fin someter el texto del acuerdo ante los procesos nacionales y pertinentes de cada nación, y no se puede decir específicamente respecto de nuestro caso que se haya cumplido con tal proceso si no se han celebrado foros y consultas públicas con los sectores involucrados como lo sugirió de hecho este grupo plural de trabajo creado con motivo de un punto de acuerdo del Senado de la República exhortando al Ejecutivo Federal a la suspensión de las negociaciones tendentes a la suscripción de este acuerdo. Por último, podría decirse que el ACTA, dentro de su contenido, solamente hace referencia a las marcas, a las medidas de frontera, al derecho de autor y al Internet, pero dejando de lado de manera inexplicable otros compromisos de propiedad industrial como son las denominaciones de origen, los avisos y nombres comerciales y todas las áreas de la inventiva como son las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Muchas gracias. Somos nosotros quienes agradecemos al doctor Juan Pablo